Comunidad Sostenible, un podcast que reconoce la labor académica, gubernamental y sustentable a través del diálogo participativo. Buenas tardes y bienvenidas a un episodio más de Comunidad Sostenible. El día de hoy estamos grabando aquí en las instalaciones de CEJUVE en vivo y en directo y conmemorando un día súper importante que es el Día Internacional de la Mujer. Y solamente para hacer mención de ello y recordar que este es un día en el que se conmemora justamente esta lucha. Y bueno, invitamos a todas las mujeres que nos acompañan el día de hoy en esta transmisión y también a las que salieron a marchar y a levantar la voz por todas esas injusticias o por todas las desigualdades o situaciones de violencia que viven en su día a día. Y recordar también que pues el 8M no solamente se conmemora el 8 de marzo, sino que es una acción que debemos hacer todos los días y pues trabajar por reducir esa brecha de desigualdades. Entonces, pues nada más recordar como dato curioso que el día de hoy no se felicita a la mujer como tal, ¿no? Más bien conmemoramos esta lucha. Y bueno, partiendo un poquito desde esa introducción, también queremos pues agradecer el día de hoy al invitado que tenemos que pues que nos brinda un poco de su tiempo y que nos comparte justamente su experiencia a través de su emprendimiento. Bienvenido al podcast, Alex. Bienvenida, Alex. Bienvenidos. Bienvenidos todos y les voy a presentar a nuestro invitado especial de hoy. Él es Alex, está estudiando la licenciatura en tecnología en el ENES Juriquilla. Tiene 7 años distribuyendo café de grano y es dueño de la cafetería marca Tierra Linda Café de Altura. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, muchas gracias, Kat. Muchas gracias, Lau. Muy bien. Un gusto estar aquí. Pues mira, Alex. Primero que nada queremos saber cómo es que inicias esta aventura del café. O sea, ¿cómo empieza toda esta aventura del café? ¿Cómo entra el café a tu vida? Bueno, es toda una historia. Ok. Este, hace, bueno, hubo un tiempo que todavía había estado muy cercano con mis abuelos. Ok. Hubo un tiempo en el que estuve conviviendo un poquito más con ellos. Y mi abuelo es de estas personas que religiosamente se para a las 6 de la mañana y lo primero que hace es prender la cafetera. ¡Qué rico! Entonces, pues ahí me empecé a acostumbrar mucho a despertarme con el aroma del café. Se empezó a volver parte de mi rutina, ¿no? Ok. Yo en ese entonces habré tenido 9, 10 años. Para los 12 años igual me sentaba con mis abuelos a echar el cafecito en el desayuno y platicábamos y demás, ¿no? Ok. Entonces, pues ahí fue en donde empecé a hacerme esta costumbre del café. Todos los días, temprano. O sea, se empezó a volver parte de mi rutina también. Ok. Y con el paso del tiempo, pues me empecé a, me empezó a interesar mucho, como me gusta mucho, le empecé a agarrar mucho amor al café, empecé a investigar porque algunos cafés saben diferentes, porque si lo preparas en diferentes cafeteras cambia el color, cambia el aroma, cambia el sabor. Me empecé a involucrar mucho, 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 empecé a investigar, me empezó a gustar cada vez más y más y más. ¿Eso fue de adolescente o ya eras más grande? No, pues esto habrá sido por ahí de los, cuando tenía como 15 años. Ah, o sea, sí, era chiquito. Yo creo que a esa edad mis papás no me dejaban tomar café, te lo prometo, te lo prometo. En ese entonces medio me hacían caras, ¿no? Cuando me servía un café negro, pero, pero bueno, a mí me valía, yo me lo servía. ¿Qué? Porque lo disfrutaba mucho. Y pues empecé a involucrarme mucho y cuando tenía yo 17 años, este, pues se me ocurrió, empecé a encontrar información que me llamó mucho la atención, se me ocurrió empezar a incursionar en esto, hablé con un tío, este, y él me empezó a apoyar, este, empezamos a desarrollar el proyecto en conjunto. Eventualmente él y otros amigos con los que empezamos, pues decidieron que no les interesaba tanto el proyecto. Ok. Y como a los seis meses, yo creo, me quedé yo solo. Ok. Y yo me seguí. Yo me seguí, este, en un inicio, pues sí, empecé nada más con la distribución de café en grano. Yo compraba el café ya tostado, nada más lo empacaba, lo molía y lo distribuía, de Huatuzco, Veracruz. Ok. Y, bueno, pues con el paso del tiempo fue evolucionando, este, en los mercados, los fines de semana, bazares, empezaron como a orillarme un poquito más a, a irme hacia la parte de cafetería. Ok. Y pues de ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y pues bueno, aquí seguimos. Ok, ok. Buenísimo, Alex. Oye, bueno, ahorita más adelante, este, te vamos a preguntar, te vamos a hacer algunas preguntas, este, como más respecto a cómo diferenciar, o sea, porque creo que eso también lleva, a tiempo, ¿no?, como el aprender a tener como esta, este paladar para entender por qué un café sabe distinto. Hoy día yo te voy a decir que a mí me encanta el café y a mí todo el café me sabe bien, o sea, pero creo que, pues ya, en un futuro cuando empiece a entender más acerca de, pues, los detalles que tú nos vas a contar, este, pues ya lo, lo sabremos identificar, ¿no? Pero bueno, Alex, antes de eso me gustaría preguntarte, al inicio nos decía, Kat, que tú estás estudiando acá en, en la Enes, ¿enes? Enes. En la Enes, ok, en la Enes, en Juriquilla, y justamente estás estudiando tecnología, que es algo que no necesariamente está, este, o que al, de primera, de primera vista, no pensamos que puede estar tan relacionado con el negocio que llevas de café, pero seguramente tú nos puedes decir lo contrario, ¿no? ¿Cómo es que tú llevas a cabo esta fusión entre esto que estás estudiando de tecnologías y tu emprendimiento de café? Ok, este, bueno, a ver, primero creo que es importante hacer aquí una aclaración, ¿no?, de qué va la carrera de tecnología que estoy estudiando. Este, algunos amigos solemos decir que es una carrera en ciencias aplicadas, o sea, tú vas decidiendo como por qué ramo, te vas moviendo, tengo amigos que están trabajando con materiales, otros con programación, o sea, puedes especializarte en muchos campos. Yo particularmente, que es lo que estoy haciendo, ahorita he estado trabajando con el desarrollo de equipos de tueste para café, este, está muy relacionado, porque pues finalmente el café no es algo así nada más que agarres de la planta y ya está listo, ¿no? Tiene todo un proceso y es un proceso muy complejo, desde el proceso de recolección, de separar la fruta de la semilla, seleccionar la semilla, secarla, procesarla, tostarla, molerla, empacarla, prepararla, o sea, hay muchísimos procesos desde que empiezas a crecer la fruta en la planta hasta que lo tienes en una taza. Son muchísimos, muchísimos pasos y pues ahí hay muchísimas herramientas tecnológicas que se pueden implementar para facilitar estos procesos. Y justamente ha sido bien interesante porque, bueno, yo lo que he visto es que en países en donde hay un poquito más de cultura en cuanto al consumo de café de alta calidad, curiosamente son los países que tienden a no poder producir el café. El café se produce en una región muy particular que se conoce como el cinturón del café. Es un cinturón que rodea todo el globo terrestre, delimitado por los trópicos de cáncer y capricornio. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los más grandes consumidores de café y está fuera de esa región. Sí, fuera de esa región. Claro, claro. Entonces, ellos tienen mucho desarrollo tecnológico en cuanto a procesos de tueste y en cosas que les, ahora sí que ellos pueden utilizar, ¿no? Como grandes consumidores lo que normalmente hacen es importar café en verde y se procesa ya estando allá. Porque el tiempo de vida útil del café empieza a correr a partir del proceso de tueste. O sea, ellos allá pueden desarrollar más las tecnologías hacia el proceso y en esta zona donde sí se puede producir, pues es más como lo enfocado hacia justo la producción, ¿no? Exactamente, se le podría dar un enfoque más específico hacia temas de producción. Nada más que, bueno, todo forma parte de un problema general complejo, ¿no? O sea, siento yo que estando aquí en un país en donde sí producimos café, hay que dar una solución integral a todo. O sea, no podemos atacar solamente la parte de producción o solamente la parte de tueste o de preparación. O sea, hay que empezar a ver todo el panorama. Porque, pues, ahora sí que cada etapa tiene sus complejidades. Por ejemplo, al momento de cultivar el café, de cosecharlo, bueno, el café crece en laderas que luego son muy complicadas, de difícil acceso, es difícil meter maquinaria, entonces normalmente tienen que contratar gente para que vayan a piscar a mano el café. Cada etapa tiene sus complejidades, entonces hay que ir abordando, ahora sí que uno por uno. Yo particularmente me he centrado ahorita más en los procesos de tueste, porque he visto que es como una parte que empieza a integrar el campo con el mercado de consumo. O sea, ahora sí que ya con el cliente final. Ok. Ahorita todavía no hay muchas cafeterías que lo hagan, pero yo siento que en un futuro no muy lejano, hacia allá va la tendencia. Ok. O hacia allá, en mi punto de vista, debería de ir. Que las cafeterías empiecen a tostar su café. ¿Por qué? Porque así puedes empezar a garantizarle a la gente un café de mayor calidad, más fresco, que este tema de la frescura es súper, 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 súper importante. Y puedes empezar a darle una personalización a tu producto. Claro. Ahí ya cada cafetería puede tener, digamos, su sello. Ok, sí, este es café tierra linda. Tal vez viene de la misma finca que X otra cafetería. Pero el tueste. Pero este es un tueste específico que hacemos nosotros pensado para esto. Entonces es una forma muy interesante de darle un mayor valor agregado al producto, a un producto que es complejo porque finalmente no deja de ser un commodity. Sí, claro. Este, pero justamente es el proceso en el que puedes empezar a diferenciar de este mercado commodity a un mercado que realmente tiene más valor. Ok. Ok. Y hablando precisamente de ese mercado que es el que tú nos hablas, o sea, ¿cómo la gente sabe, o sea, o qué diferencia esos cafés que tú consideras de altura o de un sabor diferente, o de un sabor diferente a los comerciales? O sea, porque obviamente, evidentemente la gente pues compra lo que encuentra, ¿no? En el súper o en donde va a comprarlo. Pero, ¿cómo es que la gente empieza como a cambiar o a modificar esos hábitos de decir, pues es que sí sabe diferente? Digo, yo, yo ahora que ya lo he probado, sí sabe totalmente diferente. Y luego ya dices, ay, ya no me gusta tanto el de Anakel, ¿no? Porque, ay. ¿Cómo, cómo, o sea, cómo hacerle para que la gente pueda como entender o hacer esa transición de ese café? Pues, justamente es parte de la labor que nosotros, o sea, como distribuidores de café de especialidad, de café fresco y todo, tenemos que empezar a hacer. El dar a conocer la diferencia entre estos dos mercados. Las principales diferencias, bueno, uno sí van en sabor, como tú le dices, una vez que lo pruebas te empiezas a dar cuenta. Claro, sí. Al principio tal vez no es tan fácil, tienes que ir aprendiendo cómo identificar. Yo normalmente cuando doy talleres de cata o cosas así, de las primeras cosas que les enseño son las regiones sensoriales de la lengua. Ok. Donde están los receptores que perciben ciertas características del café. A partir de eso podemos empezar a hacer diferenciación de, ok, mira, este café es un café de súper, que no necesariamente es mal café, fíjate. He visto muchos que son buenos granos. Claro. El principal problema que yo les veo es la frescura. Y el proceso, ¿no? También. Puede ser y puede que no. O sea, no siempre. Pero así, el tema principal, principal, principal es la frescura. Sí. Porque, este, como les comentaba, una vez que tuestas el café, empieza a correr. Su tiempo. Su tiempo. Exactamente. Lo ideal es tostarlo, dejarlo, dependiendo de cómo lo vayas a preparar, pero más o menos entre unos cinco o siete días de reposo para que libere el exceso de gases que genera. Y de ahí, después de esos cinco o siete días de reposo, consumirlo dentro del primer, bueno, idealmente dentro del primer mes, o sea, más o menos unas dos o tres semanas más sería como lo ideal si lo tienes en grano. Porque si lo mueles, todavía cortas más su tiempo de vida, porque estás aumentando el área de contacto que tiene con el aire y, pues, tiene muchas moléculas que son susceptibles a la humedad, al oxígeno, a la luz, a la temperatura. Entonces, empiezan a degradar, empiezan a perder sus propiedades, se empiezan a volatilizar los antioxidantes, las grasas empiezan a fragmentar y a generar radicales libres que incluso pueden llegar a desarrollar agentes cancerígenos. Entonces, por eso es tan importante cuidar la frescura del café, que es lo que les decía, ¿no? En el súper puedes encontrar granos de muy buena calidad, pero que tal vez ya tienen un año en anaquel. Entonces, pues, ahí ya todas las propiedades, todos los beneficios que tiene, ya fueron, ya no es lo mismo. Incluso el sabor, o sea, a mí me ha pasado que tú te olvidas del, no sé, el soluble, lo que se dice, de repente ya no sabe a nada, o sea, ya es así casi agua de calcetín. Exactamente, empieza a perder mucho sus aromas, sus sabores, sus propiedades. De hecho, es bien chistoso porque recientemente ha habido como una polarización en las opiniones del impacto que tiene la salud del café. Hay unos que dicen que es una bebida muy dañina y otros que dicen que es una bebida muy saludable. Justamente la diferencia está en la frescura del grano que tienes. Si tienes un café viejo, pues sí puede llegar a ser bastante nocivo o también hay algunos que son de menor calidad. Existen dos especies principales que son la arábica y la robusta. La que manejamos en el sector de café de especialidad es 100% arábica. La robusta es un poquito, pues es más resistente a plagas, no requiere tantos cuidados, da mayor productividad y tiene más cafeína. La cafeína es un método de defensa de la planta y digamos que para que la planta no se auto-intoxique, protege la cafeína con ácidos clorogénicos. El ácido clorogénico es parte de lo que empieza a generar malestares estomacales, que genera irritación. La robusta, como llega a tener hasta el doble de cafeína, pues también tiene más de estos ácidos. Y como es más barata de producción, los cafés comerciales normalmente utilizan por lo menos un porcentaje de robusta para abaratar los costos de producción. Entonces, es empezar a ver todo el impacto que tiene y pues poco a poco vas a ir involucrándote más y vas a ver, con que compres una bolsa de café fresco, de buena calidad y todo, vas a sentir totalmente la diferencia. Claro. Y algo muy importante es que no le pongan azúcar. Sí, ese era mi error. Yo era adicta al azúcar. Y de verdad, cuando dejé de tomar el café con azúcar, entendí lo que era el sabor del café. Porque si no, nunca lo hago. O sea, si le ponen azúcar, no gasten en cosas caras porque no lo vas a averiguar. Una recomendación que se hace mucho y que incluso yo lo llegué a hacer cuando estaba con mucho sobrepeso. Yo bajé más de 30 kilos en un año porque sí, ya estaba muy pasado de peso. Ok. Empecé a consumir mucho el café negro en ayunas. En ayunas. Obviamente, primero tomas agua porque si no también puede generar ahí un tema de deshidratación y demás. Pero bueno, tomas agua y después un café negro en ayunas. Hay mucha gente que dice, bueno, le pongo stevia que no es azúcar. Al momento de meterle un dulce ya estás estimulando el metabolismo. Bueno, empieza a suceder un montón de cosas, ¿no? Sí. Pierde completamente su efecto. El efecto y el sabor. Sí. Totalmente. Escondes mucho el sabor. ¿Quieres probar un café realmente a que sabe? Pruébalo sin azúcar y sin ningún añadido, ¿no? Nada, nada. Y también ahí hay un punto bien importante, ¿no? Porque es diferente el grano de especialidad que una preparación de especialidad. O sea, yo puedo agarrar un grano de especialidad, algunos de los que tengo en la cafetería, y meterlo, pues, por ejemplo, hacer un espresso, que es muy rico. A mí me gusta mucho y yo lo consumo mucho así. Pero es una bebida más intensa, con más cuerpo, con más, una textura totalmente diferente. Entonces, eso también te va a dar un perfil de sabor muy diferente a que si haces una preparación tipo un B60, que es una cafetera de goteo japonesa. Y que es más lento, ¿no? Es más lento, es por goteo, tiene un proceso de oxigenación durante la infusión. O sea, cambia mucho, cambia mucho. Y puede ser el mismo grano. Puede ser el mismo grano preparado en diferentes y te sabe diferente. Incluso lo vas a ver de un color diferente, con una textura diferente, con un olor diferente, con un sabor diferente. Todo es totalmente diferente. ¡Qué magia! Es que sí, es magia. O sea, cómo algo se puede convertir en cosas diferentes, ¿no? Incluso, ¿qué fue? Una vez que estuve con una agencia de marketing, me invitaron para hacer una sesión de fotos y demás. Y la fotógrafa me decía, oye, es que eres como un alquimista. ¿Qué onda con el mismo grano? ¿Sacaste una bebida amarilla, una roja, una negra? ¡Guau! Pero todo es por cómo le das el proceso de preparación. Cómo aprovechas las características del grano. O sea, también, el cómo lo preparas. Empezamos, pues, desde la materia prima, ¿no? ¿Qué grano estás comprando? ¿Cuál consumes? Pero también, ¿cómo lo preparas? Sí, justo. Sí, 100%. De hecho, me gustaría que nos contaras un poquito sobre esa selección de grano que tú llevas a cabo, Alex. O sea, ¿cómo es este proceso? ¿Quiénes son las personas que se pueden involucrar y venderte un tipo de grano? O sea, ¿tú tienes algunas características particulares que necesitas para que te comercialicen su producto? ¿Cómo es este proceso? Platícanos. Ok. Yo ahorita estoy trabajando más o menos con unas seis fincas diferentes. Ok. La gran mayoría son de Zacatlán de las Manzanas, Puebla. Ahí tuvimos una facilidad con una empresa que, por lo que entiendo, trabaja como una especie de cooperativa. Ok. Entonces, pues bueno, ellos juntan a varios productores y arman un catálogo de café en verde y ya para mí es más fácil poder comprar el café. Ya puedo decir, ¿sabes qué? Tú mándame 20 kilos, tú mándame 50, tú mándame 10, tú mándame 20. Ok. Porque también, un punto que es muy importante, que yo lo tomo mucho en cuenta, es el balance entre calidad y precio. Porque podemos tener cafés excepcionales, pero que llegan a ser muy caros. Entonces, para ser un producto de consumo diario, como lo es el café, hay que tener un balance. Y es lo que le digo luego mucho a mis clientes, ¿no? Este es el cafecito especial para el fin de semana, para un evento particular, ¿no? Exactamente, exactamente. Este es el especial, esta es la reserva especial, ¿no? Pero finalmente el café es un producto que se consume a diario. Sí. Incluso, creo que han escuchado, ¿no? El café es la segunda bebida más consumida a nivel mundial, solamente después del agua. Sí. Entonces, bueno. Es que no hay nada como el café. O sea. Claro. Se consume muchísimo. Entonces, hay que cuidar, tener una buena calidad, pero también tener por lo menos una gama de productos que sea accesible para el consumo diario. Entonces, eso es de los primeros puntos que empiezo a evaluar. Ok. Si un productor tiene ese balance, o sea, digo, por ejemplo, con los de Puebla, de repente me ha pasado, ¿no? Les compro cafés muy caros, justamente las reservas especiales, los cafés así particulares, diferentes. Y también tenemos un café que es el de línea, el que normalmente tengo ahí en las cafeteras para preparar en los mercados. Que es un café lavado, muy rico, tiene 86.25 puntos en gata y es considerado un café de alta especialidad. Ok. Pero con un muy buen balance calidad-precio. Ok. Está ligeramente por encima del promedio del café comercial. Ok. Pero pues sí, con una calidad totalmente diferente. Sí. Entonces, ese es uno de los puntos. De ahí, bueno, yo evalúo un poco el cómo trabajan las fincas, cómo le dan los procesos, qué tipos de café tienen, las especies que no sean. O sea, que no me manden mezclas de robusta con arábica. Ok. ¿Cómo lo procesan? Si le dan procesos de fermentación, si es secado natural, los procesos lavados, que es como lo más comercial. Todo esto, este, normalmente pido primero unas muestras de café en verde para analizarlo un poquito. Ahí empiezo a medir humedad, densidad, algunos factores importantes, empiezo a... ¿Y tú conoces el grano? O sea, si te meten ahí gato por liebre, tú sabes que te están metiendo ahí. O sea, ¿sabes distinguir o no son igualitos? O sea, solo por el sabor, la textura o cómo... Es más fácil darte cuenta por, este, sabores. O sea, ya cuando evalúas el panorama completo, es fácil darte cuenta, ¿no? Ok. Viendo solamente el grano, hay algunas cosas que sí puedo identificar y otras que no, la verdad, ¿no? O sea, digo, estamos hablando de que la arábica, una de sus características es que es muy sensible. Es una planta muy susceptible a algunas enfermedades, a cambios atmosféricos, ambientales y demás, ¿no? Eso le ha dado una diversificación genética muy grande. Ok. Hay muchísimas subespecies de arábica. Ok. Hay algunas que son como con las que más tiempo tengo trabajando. Gachas, Blue Mountain, este, Marsellesa, Borbones. O sea, son variedades de arábica que se identifican muy bien. Ok. Pero, pues, estamos hablando de que existen cientos y cientos y cientos de variedades, ¿no? Entonces, pues, sí, probablemente haya más de una que no pueda reconocer tan a simple vista. Pero, por ejemplo, ya cuando hablamos de una robusta, que es como lo que tratamos de evitar, es muy fácil, este, identificarlas. Oye, Alex, y estos productores, o sea, ahorita nos comentas de Puebla, pero, o sea, el café que tú traes es de Puebla únicamente? No, también trabajo con un productor que, de hecho, es con el que empecé a trabajar cuando iniciamos la marca. Se llama Sergio Jauregui. Él es de Huatusco, Veracruz. Ok. Este, y actualmente estamos empezando a trabajar también con otro productor. De hecho, me acaba de llegar café apenas el martes. De Gilitla, San Luis Potosí. ¡Ay! Entonces, pues, sí, andamos buscando constantemente de dónde traer más cafés y demás, exacto. Oye, Alex, y súper rápido, otra duda. Ahorita que decías, bueno, al inicio cuando nos platicabas que el café solamente se puede dar entre esta región, ¿no? Entre esta, en esta línea, y eso, pues, se debe, me imagino, que, pues, al tipo de clima, ¿no? A las temperaturas, este, pero normalmente el café, ¿cuál es esta condición particular que tiene? O sea, ¿cuáles son los tipos de clima en los que se puede desarrollar una planta de café? No se tiene certeza, sí, absoluta, pero todo indica o todo orienta a creer que la planta del cafeto es una planta de origen etíope. Este, de hecho, bueno, la leyenda de Caldi, que es como la más aceptada en cuanto a cómo se empezó a consumir el café, este, habla de un granjero etíope, en la región de Cafa, creo que se llama. Este, entonces, bueno, es un clima, lo que normalmente se busca es replicar, es un clima tropical, cálido. Fíjate, por ejemplo, en México se produce café, ¿en dónde? En las montañas de Puebla, de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Colima, de Nayarit, de Querétaro, incluso también en las tierras. Ah, es cierto, es cierto, es cierto. Es poca la producción que hay aquí, pero también la hay. Entonces, esos son los tipos de climas que se buscan. El café colombiano, por ejemplo, es un tema muy particular, porque lo que sucede en Colombia es que, por la geografía que tiene, tiene zonas en donde se generan microclimas que son únicos. Entonces, eso es lo que le ha dado como su particularidad al café colombiano, ¿no? Pero si analizamos el panorama completo, pues sigue siendo un clima tropical, cálido, húmedo. El café normalmente crece a sombra de otras plantas. Digo, por ejemplo, ya se está logrando hacer cambios ahí, por ejemplo, en Brasil, que justamente se ha posicionado como uno de los principales comercializadores a nivel mundial, porque lograron desarrollar un método para producir café en monocultivo. Ok. Entonces, eso les da la posibilidad de tener muchísimas plantas de café sin tener que estar cuidando otras plantas, sin estorbar, o sea, aprovechando al máximo el espacio para tener más cafetos. Y ahí sí, ellos pueden empezar a meter más maquinaria para recolectar, para eficientizar procesos y demás. Ok. ¿No? Este, pero, o sea, naturalmente la planta de café no crece así. Sí, ni solita, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Sergio, en Huatusco, él cultiva el café, principalmente se le da sombra con caoba y con mangos. ¡Ay, qué bueno! Bueno, y por ahí también... Venga, eso me gusta más, ¿eh? También tiene algunas macadamias y demás. Sí. Sí, tiene lo suyo, ¿no? Es la parte... Bueno, de entrada es más natural, es más... Beneficioso. Exactamente. Sí, conservo, temor, hagas, temor de muchas cosas. Exactamente. Pero, pues, también, o sea, si lo analizas desde un punto de vista productivo, que es lo que busca Brasil, pues, bueno, es más eficiente en cuanto a nivel de producción, no necesariamente calidad, pero en cuanto a nivel de producción, desarrollarlo así. Yo también estoy de acuerdo, de hecho, yo, por ejemplo, una de las cosas que pregunto mucho es, ¿a sombra de qué árboles están? Estás cultivando el café, este, qué tanta cercanía tienen las plantas entre ellas y demás, ¿no? O sea, son puntos importantes porque también te dan información de la bebida que vas a tener. ¡Claro! Oye, Alex, pero, bueno, a ver, en este sentido, este, y hablando como de la producción del café en monocultivo, ¿no? Y para aprovechar lo que tú dices, el espacio y demás, pero, pues, también sabemos que en este tipo de espacios, pues, la tierra se degrada más pronto, los nutrientes que se aportan ya no son los mismos. O sea, a lo mejor a nivel de tener más ejemplares pueda ser beneficioso, pero también, o sea, como que no sería un modelo sostenible a lo largo del tiempo. Pienso, ¿no? No sé, yo no soy experta en este tema, pero me inquieta mucho porque justo en Brasil creo que se han desarrollado también muchos modelos de agroforestería, ¿no? Donde, pues, donde justo, este, buscan esta, esta estrategia entre varios tipos de cultivos, ¿no? Pero, pues, sí, ahí habría que, pues, a lo mejor entender cómo funciona bien cada uno de los sistemas y cuáles son tanto los beneficios como las desventajas, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, mira, la verdad es que tampoco creas que conozco mucho de estos, este, modelos de cultivo, de producción. Los he leído, he analizado un poquito en algunos libros, pero, bueno, o sea, yo trabajo, ahorita todos los productores con los que trabajo es por el cultivo. Ok, claro. Que, bueno, a mí me gusta más porque también es como naturalmente crece la planta, ¿no? Sí, 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 100%. Y también eso, porque obviamente también, por ejemplo, en la finca de Huatusco, que lo cultivan a sombra de mango, también tiene un cierto aporte de nutrientes diferentes en el momento en el que los mangos empiezan a caer y empiezan a refertilizar la tierra y demás. Claro. Eso le cambia totalmente el sabor. El sabor, ¿verdad? Y eso le da particularidades. Exacto, exacto. Entonces, a mí me gusta eso porque le das como que un toquecito especial, ¿no? Este café es de esta finca y está cultivado a sombra de mango con caoba y ta, ta, ta. Entonces, eso, todos esos factores son los que le dan sus particularidades. Sí, 100%, sí me gusta. Sí, eso me gusta más. Bueno, también tiene que ver mucho el tema del control de plagas, de que es muchísimo más fácil el manejo, pero, como dices, bueno, o sea, poner como en la balanza porque en ese tipo de cultivos, pues, sí tiene que ser manual en la recolección. Y allá lo que están buscando, pues, es que sea más fácil meter máquinas, ¿no? Por el tema de comercialización, ¿no? Exacto. Pero todo, o sea, todo hay formas de resolverlo. Por ejemplo, una de las principales plagas que afecta a los cultivos de café es la roya, que es un hongo. La roya de café es un hongo que afecta, bueno, sí, empieza a afectar a las hojas del café. Por ejemplo, si no me falla la memoria, hay una de las especies que yo trabajo mucho, la gesha. Si no me falla la memoria, es una especie que se empezó a volver popular porque tiene una calidad muy, 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 muy alta, pero también es una de las especies que tiende a tener resistencia a plagas en hoja. No en fruta, nada más en hoja. Pero también, o sea, está habiendo esos desarrollos. Yo trabajo también otra especie que se llama marsellesa, que es una cruza que hicieron de cafetos enanos. La calidad es un poquito más baja que la de la gesha. Sigue siendo calidad media-alta, pero no tan sobresaliente como la gesha. Pero esa ya empieza a ser también más resistente a algunas plagas. Entonces, lo que se ha trabajado es eso, el desarrollo de especies que puedan ser un poquito más resistentes a las plagas. Sí, claro, porque también aquí se trata de entender que los productores, pues obviamente, viven de sus producciones, ¿no? Y una plaga, pues arrasa con todo, ¿no? No, y ya me pierden. Claro, necesitan tener como ese balance de decir, bueno, pues esta especie es más resistente. Sí. Trabajo con esta especie, ¿no? Y también el tema de la calidad, como dices, ¿no? De la innovación. Y ahorita hablando, bueno, regresándonos un poco a lo que estudias. ¿Qué, o sea, qué de lo que estás estudiando es lo que aplicarías en lo que tú estás haciendo? Ok, yo, yo, yo particularmente me he metido un poquito más hacia temas de electrónica, robótica, maquinaria. Entonces, yo, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con el diseño de equipos de tueste. Sí, que es lo que nos estás haciendo. La intención ahorita, lo primerito que estoy haciendo es, estamos diseñando un tostador de pequeños lotes para facilitar el acceso a, pues, algunas cafeterías y pequeños emprendedores en este ramo para que puedan empezar a involucrarse un poquito más a fondo en esto. Esto nos da muchos beneficios. ¿Por qué necesitan un tostador más chiquito? Justamente es a lo que voy, justamente es a lo que voy. Este, el tener un tostador de muestras, de micro lotes, te da muchos beneficios. O sea, sobre todo, por ejemplo, hablemos de una cafetería, ¿no? Este, yo para lo que consumo en la cafetería, no tuesto cantidades industriales de café, tuesto lo que ocupo para una semana. Claro. Que no es tanto. Entonces, lo ideal es eso, porque así mantienes lotes un poquito más cuidados, más frescos, y también es un, o sea, ya hablando hacia la otra parte, hacia la parte industrial, que también tiene sus beneficios. Este, por ejemplo, yo cuando tengo que tostar pedidos grandes, lo que hago primero es analizar y perfilar los granos que me llegan, porque cada lote, aunque sea de la misma finca, aunque sea de la misma especie, cada lote es diferente. Llegan con una densidad ligeramente diferente, un poquito más o menos humedad y demás, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es analizar eso. Ok. Ver en qué condiciones viene, y de ahí se empieza a hacer un perfil. Ok. Entonces, justamente, el tostador de micro lotes, de muestras, te ayuda a empezar a hacer eso. Ok. Agarras una porción pequeña del lote que te llegó, lo tuestas y lo empiezas a perfilar. Porque en un tostador de producción, por ejemplo, en mi tostador yo no puedo meter menos de dos kilos. Ok. Entonces, si yo meto dos kilos y no le doy a la primera al tueste que me gusta, pues ya desperdicié dos kilos. Ya desperdicié dos kilos. Dos kilos. Que tal vez no es mucho, porque mi tostador en realidad es pequeño. Ok. Pero si hablamos de un tostador muchísimo más grande, un tostador de 60, 90, 120 kilos, híjole. Ok. Ya es una merma considerable. Entonces, tú metes, o sea, tú metes tu café, tus granitos al tu tostador y tú le tienes que poner la temperatura. O sea, tú decides qué tueste va a tener o automáticamente. Exactamente. Exactamente. Esa es la idea y de hecho es parte de lo que yo estoy trabajando. Ok. Lo que yo he visto mucho con personas que he ido conociendo, que se dedican a tostar café, es mucha habilidad, mucho expertise, pero conocimiento muy empírico. Ok. Entonces, siento que falta un poquito esa parte, pues, más técnica, más de análisis, más de... Interpretación. Ajá, y de control de parámetros muy específicos. Claro. Porque, por ejemplo, que lo llegué a ver con uno de los que me enseñó, con los primeros con los que me empecé a involucrar para tostar, que se llamaba Víctor, Víctor Araiza, le quedaba muy rico el café, pero él lo que decía es que lo tostaba más rápido, con un golpe más grande de temperatura. Ok. Para reducir el nivel de cafeína. Ok. Estoy de acuerdo. Eso puede ser viable. Pero, por ejemplo, otra cosa que tal vez no sabía mucho es que también eso, ese golpe de temperatura y el flujo de aire que le das durante el proceso, también afecta la concentración de antioxidantes, la formación de grasas. O sea, todo, 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 todos, todos los parámetros tienen mucha influencia en todo. Ok. Entonces, es lo que hay que empezar a cuidar. Y ahorita la intención con este primer tostador es empezar a hacer las pruebas para meterle un poquito más de control en ciertos parámetros. Claro. Tener un control más específico en cuanto al flujo de aire, al cambio de temperatura por minuto, porque no es solamente la temperatura en general. Ok. Lo que tienes que controlar es el cambio de temperatura por minuto, según la etapa del proceso de tostado en el que estés. ¿Cómo cuánto tarda en tostarse? Yo, 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 normalmente le doy procesos de entre ocho y diez minutos para un tueste medio oscuro. Y eso es como lo normal, o sea, lo que se hace siempre. Ese tueste, esa... A mí, a mí me ha funcionado muy bien. A la gente le ha gustado mucho porque es un café intenso, fuerte. Ajá. 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 No lo dejo que se tueste tanto para que sea tan oscuro como normalmente hay algunos cafés en el súper que son muy, muy, muy oscuros y son muy amargos. Amargos. Pero sí lo dejo lo suficiente para que tenga intensidad, que tenga cuerpo, que tenga sabor fuerte, que no llegue a ser tan amargo, que se pueda apreciar más el sabor del café. Ya. Ese tueste ha gustado mucho y normalmente me voy de ahí para abajo a tuestes medios y claros. Ya, buenísima. Oye, Alex, y también el tema de la molienda es importante, ¿no? O sea, no es así como que va y ya compré mi café de grano y lo he echado a la licuadora y ñín. Y ya, ¿no? O sea, también tiene su punto, ¿no? Exactamente. Sí, es bien chistoso. Luego la gente me dice, oye, ¿y me puedes moler el café? Ah, sí, claro. ¿Para qué cafetera te lo muelo? No sabe nadie. Es muy común, es algo que la gente no sabe tanto. Pero sí, porque los principios físicos bajo los cuales trabajan cada cafetera son diferentes. No es lo mismo un expreso que avienta una cantidad de agua a presión con alta temperatura que hacerlo en una prensa francesa en donde lo puedes dejar más tiempo infusionándose con agua un poquito menos caliente. Tienes un poquito más de control sobre algunos parámetros en la prensa. Entonces, todo eso cambia. Según el tipo de cafetera y los resultados. De hecho, a ver, hay que ver. La cafetera que vas a utilizar, qué tipo de bebida quieres preparar y las condiciones del grano. Porque también no es lo mismo hablar de un grano que toste antier que un grano que compraste en el súper y que se tostó hace un año. Porque también eso empieza a cambiar la porosidad, la densidad del grano, la concentración de algunas moléculas. O sea, va desarrollándose mucho. El café es un producto sumamente... Es un arte. Sí, prácticamente. Es bien interesante. Justamente siento que es como un punto bien padre en donde se puede unir el arte y la ciencia. Porque es mucho conocimiento teórico, es mucha información. O sea, vaya, el café está compuesto... Bueno, se han descubierto, se han caracterizado más de 900 moléculas que le dan sabor. Súmale aroma, súmale textura, súmale... Es súper complejo. Es súper complejo. Pero también hay que saber darle esta parte artística, más emocional, más... Esta parte más emotiva, ¿no? Y eso es lo que tú haces porque tú conoces desde el productor. O sea, ¿dónde se produce tu café? ¿Qué tipo de grano? ¿Cómo lo tuestas? ¿Cómo lo mueles? O sea, es como todo el caminito, ¿no? Que a veces, como dices, bueno, pues sí, cafeterías, pues hay muchas, ¿no? Que pueden utilizar cualquier tipo de café. Pero el rollo es que tú le das ese toque tuyo, ¿no? Ese toque de conocimiento. Y no necesariamente es toque mío. O sea, creo que alguna vez lo has... No sé si lo hayas analizado o lo hayas visto en alguno de los mercados. Este, pero normalmente yo no tengo un pitch de ventas. Yo no digo, ah, mira, tengo este café, así, así, así. Es mío. No. Marca Alex. Lo primero que hago es llego y pregunto, a ver, platícame, ¿cómo te gusta el café? ¿Cómo lo preparas? ¿Qué tipo de bebidas tomas? ¿Lo endulzas? ¿No lo endulzas? ¿Le pones leche? ¿No le pones leche? ¿Qué cafetera tienes? Entonces empiezo a identificar cómo le gusta a este cliente específico el café para poder darle algo que se adecue a lo que a él le gusta. Sí, sí, sí. Porque es un poquito un conflicto que yo luego tengo, ¿no? Hay gente que te dice, no, es que el café se tiene que tomar así. Bueno, tú tómatelo así, a ti te gusta a ti. Así te gusta a ti, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me puede gustar de otra forma. Déjame que yo me lo tome como a mí me gusta. Claro. Sí, sí, sí. Es valido, es valido. Es disfrutarlo. Sí, claro. Este, entonces yo por eso hago mucho eso. Yo no voy a dar un pitch de ventas de tengo este café, es así, es así, este es buenísimo por esto. Ok, no, a ver, primero necesito entender qué te gusta, cómo lo preparas, por qué te gusta, cómo te gusta el café. Y a partir de eso ya puedo decir, ah, mira, ahora sí, tengo este café que tiene estas características, este yo creo que te va a gustar porque lo hago así, así y así, y le doy estas características, ¿no? Sí. Entonces, prueba este, yo creo que este te va a gustar. Entonces, justamente, digo, sí, sí tiene mi toque en el proceso de tueste y todo, pero la idea es eso, cómo poder adaptarlo a lo que. A los intereses. Ajá, a lo que al cliente, a lo que la persona busca, a lo que le gusta. Sí, 100%. Sí, oye, Alex, este, y bueno, para toda la experiencia que tiene Alex y todos estos conocimientos que nos ha compartido, uno pensaría que lleva una vida dedicándose a esto, pero pues la verdad es que Alex es muy joven, este, bueno, pero ya tienes aquí, ¿qué, siete años en este, en este trabajo? Siete años. Exactamente. Y más bien me gustaría preguntarte, Alex, ¿cómo es que tú ves a tu marca en un plazo mediano, como de cinco años? O sea, entendemos esta parte de la innovación y que al final esto es un diferenciador que, un potencial y diferenciador que justamente te puede permitir, pues, tener ese control de las variables y entender mejor de, o sea, qué tipo de café, este, sirve para qué, o sea, para ofrecer a qué tipo de cliente, ¿no? Este, pero tú, ¿cómo visualizas un poco tu marca en un mediano plazo? Ok, este, la idea hacia donde estamos caminando ahorita es empezar a crecer, obviamente, ahorita aprovechándonos un poco más de, este, de los medios digitales, pero lo que buscamos en un mediano plazo es empezar a ampliar el impacto en espacios físicos, o sea, empezar a crecer la cantidad de cafeterías, pero con este concepto, ¿no? Ok. O sea, yo lo que busco con la gente que colabora conmigo es esto, transmitirles todo esto para que ellos tengan a su forma, ¿no? Porque yo tengo mi estilo. Claro. Pero que cada uno de ellos, y digo, incluso creo que tú lo has visto con mi hermano, ¿no? Sí, claro. Sigue un poco mis pautas, pero lo hace a su forma. Claro, claro. Exactamente. Tiene los conocimientos, tiene la experiencia, tiene la habilidad. Ok, ahora transmítelo tú. Ajá, claro. Entonces, eso es lo que yo quiero, empezar a generar una cadena, este, que facilite el acceso al mercado, a estos productos, este, más frescos, con mayor calidad, bueno, todo el concepto que le hemos dado, ¿no? Pero facilitar el acceso a las personas, a los consumidores finales, a este tipo de productos. Y para mí es muy importante, que es lo que te decía, ¿no? Ahorita sí estamos trabajando un poco con la parte de e-commerce y demás, pero es muy importante también, a mi punto de vista, el ampliar las cafeterías, o sea, lo que queremos, como te decía, es ir poniendo más cafeterías. ¿Por qué? Porque es el primer punto de acercamiento. Yo tengo muchos, muchos clientes que han llegado así de que, llegan a la cafetería, dame un espresso, dame un americano, dame un cappuccino, dame lo tradicional, ¿no? Y poco a poco, ni siquiera le tienes que decir nada, empiezan a ver que haces las cosas medio raro, que me eches ahí cosas diferentes a otros clientes, y empiezas a hacer las cosas diferente, les empieza a dar curiosidad, empiezan a probar, y poco a poquito se empiezan a involucrar. Claro. Entonces, justamente siento que es un punto en donde la gente puede empezar a cambiar estos hábitos, empezar a hacer conciencia del impacto que tiene también en la salud, ¿no? Sí. Porque, pues digo, ya hablamos del tema de la frescura, también pues las bebidas tradicionales, con un montón de leche, leche comercial, con un montón de conservadores, colorantes, saborizantes y demás. Claro. Endulzados y, o sea, todo eso son hábitos que poco a poquito, con esa cercanía en estos puntos, como las cafeterías, las barras de especialidad, la gente puede ir viendo la diferencia que hay y poco a poquito ir cambiando esos hábitos, ¿no? Porque si yo ahorita agarro y me pongo a hacer videos de que, ah, deja de tomar capuchinos endulzados porque te hacen dar mal por esto, esto, es, me van a mandar a la goma. Sí, no, por nada. O sea, me van a apelar. No les estás acercando. Exactamente, exactamente. Entonces, sí, la idea es poder ir llevando este, pues este estilo de consumo, ¿no? Este, y esta conciencia sobre lo que estamos consumiendo a más personas primero, pues obviamente ahorita ampliarnos aquí en la zona de Querétaro y pues ya poco a poco irnos creciendo hacia toda la república y pues bueno, eventualmente ya pensar en salir del país. Oye, Alex, y a ver, dile a todos los que están viéndonos ahorita en vivo y los que nos van a ver en repetición, ¿en dónde te encontramos? ¿No? O sea, ¿dónde está la marca Tierra Linda? Ok. Tierra Linda, estamos en Boulevard Jurica La Campana, número 1042, estamos en Juriquilla, este, estamos relativamente cerca de la UVM. Si nos buscan en Google como Tierra Linda, Tierra Linda Café, ahí aparece este, el link de Google Maps y todo, o también en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, ahí mismo también viene el link de Google Maps, nos encuentran igual como Tierra Linda Café, este logo es una montañita con un fondo verde, lo van a identificar de volada. Ahí nos pueden encontrar, ahí está nuestros teléfonos, nuestra ubicación en Google Maps, ahí está toda la información de contacto. Ok, y aparte de ahí, ¿en dónde más? Además, también, este, los sábados estamos yendo ahorita a Centro Sur, a la Plaza Nueva, se llama The Hub, estamos casi todos los sábados, de 11, 11, 12, no me acuerdo, de 12 a 5, 6, siempre se me olvidan los horarios. De 12 a 5. De 12 a 5, normalmente, ahí, este, en The Hub, Centro Sur, estamos al ladito de la barra de la cervecería Hércules, ahí estamos prácticamente todos los sábados, y el primer domingo de mes, en el almacén de Hércules, atrásito de, del Mercado de la Cruz, ese sí, de 11 de la mañana, no, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Exactamente. Exacto, sí, y ahí es donde ustedes pueden ir a probar los diferentes, bueno, en su cafetería, obviamente, tiene todo lo que, lo que él les está diciendo, pero pueden hacer como el primer acercamiento en este tipo de bazares, para que prueben, para que Alex les explique, y también, este, vendes café de grano, o sea, ¿qué presentaciones? Vendes la bebida, vendes el grano, vendes el molido, o sea, todos los... Exactamente, lo que yo les digo es café en todas sus presentaciones, en grano, molido, en presentaciones chicas, al mayoreo, este, por bebida, también cafeteras, molinos, o sea, todo lo que tiene que ver con café, sin problema. Muy bien, muy bien, mi Alex, oye, y por último, ¿qué le dirías a las personas o a los jóvenes? Porque tú estás muy chiquito, y tienes una, sí, o sea, estás muy joven, y tienes una marca que está funcionando hace 7 años, ¿no? O sea, y no solamente es como lo vendo y ya, ¿no? O sea, me puse a investigar, me puse a leer, me inv... O sea, sabes de lo que es el café, ¿no? Te sabes hablar del café. ¿Qué le dirías tú a esas personas jóvenes que quieren emprender, o que ya sea de café o de otra cosa... Cuando empiezo, o sea, como emprendedor, ¿no? O sea, no tanto como Alex, sino como el Alex emprendedor. Claro. ¿Qué le dirías a esas personas? Uno de los problemas con los que yo me topé en un inicio, y se los voy a poner en una frase que me gusta mucho, este, el análisis causa parálisis. No te quedes analizando, no te quedes pensando. Quiero hacer esto, quiero hacer... Sí, soñarlo es muy bonito. Claro. Pero si no lo sacas de aquí... Claro. Nunca vas a lograr nada. Exacto. Hazlo. Sí. Párate, ve y hazlo. Da mucho miedo, sí, me queda claro, lo sé. Y te vas a tropezar mucho, sí, te vas a caer y te va a costar mucho y le vas a sufrir, sí, claro, pero vale la pena. Y si tienes ese sueño, párate y hazlo. Y en el camino vas a aprender muchas cosas. Sí. O sea, no todo te va a salir bien a la primera. Y ese es el punto y a eso es a lo que va la frase, ¿no? Claro. Si tú te quedas analizando el cómo lo quiero hacer, por qué lo voy a hacer así, y cómo lo puedo hacer mejor. No, pero es que así no me gusta, entonces creo que mejor lo voy a hacer así. Y nada más te quedas así, nunca haces nada. Claro. Nunca haces nada. Sí, en el proceso, pues, vas a ver muchas cosas que no te funcionan, pero en el camino vas corrigiendo, vas aprendiendo. Claro. Júntate con personas que tengan esa experiencia, consigue mentores, gente que te oriente, porque todo eso es lo que te va a ayudar a ir corrigiendo el rumbo. Claro. Pero si no empiezas a caminar, si no das el primer paso, nunca lo vas a lograr. Claro. ¿No repites la frase, Alex? Este, el análisis, este, crea parálisis. El parálisis. Exactamente. Muy bien. Me gustó, me gustó, me gustó. A mí te adivinen. Muy bien. Pues, con esa frase nos despedimos el día de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias, Alex, por acompañarnos en este espacio y por compartirnos. Yo siempre me quedo admirada de todos estos procesos que hay detrás de los productos, de las cosas, de los servicios. Muchas gracias por acercar a nuestras audiencias y a nosotras esta información, Alex. Y, pues, eres bienvenido para cuando quieras acompañarnos por acá. Muchas, muchas gracias. ¿Nos recuerdas tus redes sociales? Claro que sí. Este, nos encuentran como Tierra Linda Café en Facebook, Instagram, TikTok, Threads. Este, en Google también nos encuentran así. Y, bueno, ahí van a encontrar toda la información de contacto a nuestros teléfonos, este, los links de Google Maps y demás. Así nos encuentran, Tierra Linda Café. Tierra Linda. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias. Y recuerden que a nosotros nos encuentran como Brigadas Medio Ambiente en Instagram, en YouTube y posteriormente vamos a ver este capítulo, vamos a escuchar este capítulo también en Spotify. Muchísimas gracias, Kat, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alex. No, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!